Muchas gracias y seguimos con temas sindicales. La Cámara Pesquera de la Industria Pesquera dijo que medidas que estaban haciendo el gremio de ANCAP estaban afectando y podría afectar lo que es el suministro de pescado para este Viernes Santo. Estamos con el gremio de ANCAP, con FANCAP, con Manuel Colina, para que nos explique cuál es la situación, si realmente se están llevando a cabo medidas o no. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, se están llevando a cabo medidas, pero ese comunicado que sacó la Cámara de Industria de la Pesca es inexacto y está equivocado. O sea, nosotros no estamos haciendo paro. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es un corte de horas extra en el sector de logística de La Teja, lo cual ha tenido varias afectaciones porque la situación de ingresos personales es muy mala en ANCAP. Estamos en un 70% de los funcionarios que deberíamos tener y eso impacta en tareas. Al cortar las horas extra, impacta en tareas. ¿Pero específicamente en lo que es combustible, por ejemplo, para barco? Hemos tenido muchos pedidos para habilitar situaciones especiales, en donde el corte de las extras afectó el abastecimiento de algunos productos. Hemos atendido la gran mayoría. Y hago un repaso. Hemos atendido el pedido para abastecer combustible para aeronaves. Hemos atendido el pedido para abastecer al Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, cárceles y hospitales. Hemos atendido el pedido para abastecer a la población en general, para poder traer etanol de Paisandú y que no se vea afectada a la población por la medida nuestra. ¿Piensa que puede afectar a los... Es que en realidad uno cuando diseña o propone una medida no piensa, no sabe bien exactamente qué puede afectar. Bueno, esto está siendo afectado. En realidad, nosotros ayer de noche nos comunicamos con el Sindicato de la Pesca y el Sindicato de la Pesca nos dijo que, bueno, que no es tan así, como dice el comunicado de la Cámara de Industria, que puede llegar a ser por otros intereses que esté ese comunicado, más en la semana en la que estamos y con las tradiciones que tenemos. Pero, bueno, lo estamos evaluando. Estamos evaluando todos los pedidos que nos llegan. Y ya te digo, hemos dado muchos. Estamos evaluando cuáles son esenciales y críticos, cuáles afectan a la población y cuáles pueden esperar un poco, porque la realidad es que uno no dice, voy a cortar el gasoil para la pesca. No, uno dice, bueno, voy a cortar las horas extras, porque estoy peleando por el ingreso de personal. Eso puede tener consecuencias y, bueno, las estamos analizando conforme va pasando el día. Gracias. Por favor, ese es usted. Bueno, allí la palabra de FANCAP. Vamos a conocer en las próximas horas. ¿Qué sucede a nivel de la Cámara de la Industria Pesquera? Vuelvo con ustedes.